¿Vamos a noticias actuales, te parece? Porque tenemos algo actual. Oye, porque el director nos va a tirar la oreja, él hasta las 10 nomás y nos pasamos. Nos pasamos como cada capítulo. Cada capítulo, es una aventura. Vamos con este video de Quilpue. Sí. Esto salió el día 26 de enero, ahí en la red social Facebook Marga Marga. Donde se ve también una luminosidad que está en el cielo. Pero tal cual como lo hemos venido mencionando, hay que fijarse en algunos detalles. Si bien es cierto, el video es muy corto, muy corto. Pero hay que hacer hincapié en un detalle que es importantísimo. Y aquí yo le hago también la pregunta a todas nuestras amigas y amigos que están viendo el programa. ¿Qué sucedería si estamos en presencia de un objeto o de una luminosidad que no se condice con algo convencional? Y nos llame poderosamente la atención. ¿Tú crees que vas a videograbar solo segundos? Y nadie más lo va a ver, obviamente. No, yo estaría grabando hasta que se vaya. Claro, o sea, imagínate. Aquí hay que situarse en el contexto de cómo se videograba esta situación. Es muy rápido, solo segundos. Para mí, haciendo un resumen, derechamente es para captar incautos. Quizá alguien quiso jugar una broma con el mismo modus operandi del que vimos de la minera del norte. Es un reflejo. ¿Y por qué tengo un reflejo? Porque si se fijan en la parte alta de la imagen, que se ve en pocos segundos, se ve el color más azul de la imagen. Eso es típico, digamos, del tono más oscuro que tienen los parabrisas en los automóviles. El otro detalle, que si bien es cierto aquí, lamentablemente no se aprecia de buena manera. Sobre el brillo hay una mancha que se mueve conjuntamente con el reflejo. Eso, obviamente, explica que lo que estamos viendo en este minuto es un reflejo. Y aquí nuevamente hablamos de que hay que tener mucho cuidado, si bien es cierto este medio de comunicación. Yo ya lo he visto en otras ocasiones que suben videos y, bueno, ellos también cumplen con la función de, digamos, de comunicar. Pero para lo que estamos inmersos tras la investigación o búsqueda del fenómeno, como le quieran llamar, revisar, no sé. Siempre es necesario abordar estas imágenes con varios detalles. Hacerse respaldar por alguien que analice de buena forma estos videos. Porque, lamentablemente, estos videos comienzan a llegar a una lista de, entre comillas, de algo anómalo. Que cuando después alguien hace alguna revisión va a decir, hoy, prácticamente fuimos visitados el año pasado. Y nada más alejado de la realidad, porque mucho eran bromas. Alguien quiso jugar ahí, digamos, una mala pasada. No sé con qué fin. Yo quiero pensar que buena onda y alguien lo subió y lo difundió de manera masiva. Lo difundió masivamente. Oye, ¿esto es lo de los reflejos comunes? Sí. Aquí tenemos un vidito de apoyo, si no me equivoco. A ver, a ver, ¿qué pasó ahí? Oye, pero esto es un objeto extraño en el cielo. No, me está deseando. Pero mira, ¿desaparece? Me está deseando. La acción de segundo. No puedo creer lo que estoy viendo. ¿Qué es esto, Marcelo? ¿Me voy a explicar? Me tiene así sorprendido. No puedo creer. No puedo creer. No puedo creer lo que estoy viendo, fíjate. No puedo. Oye, que soy mala actora. Yo no sirvo para... Sí, lo derechamente. Me hubiese empateado de la escuela de teatro. Lo que estamos viendo son parte de los ejercicios que realizo. Eso es también un reflejo sobre mi ventana. O sea, lo que estamos viendo es un... Derechamente es un reflejo ejercido por ti, a propósito. Sí, exactamente, para ejemplificar, de que a veces con tiempo, con elementos que tenemos muy a la mano, porque eso es una linterna, una linterna bastante particular, que ahí después vamos a ver la imagen. Ahí está, justamente. Oye, qué rapidez del director, ¿ah? Qué rapidez del director, se merece una... Sí. Oye, qué rapidez. Bueno, ese es el ovni que sale ahí, ¿ven? Bueno, yo esto lo hago para, de alguna manera, orientar al público de que no todo lo que está en la red y que pareciera extraño no lo es. Claro, a primera vista, si alguien lo ve, dirá, oye, esto, derechamente, es algo anómalo, porque se ve que está inserto en la imagen, no hay animación gráfica de por medio. Y desaparece. Eso lo hice con el movimiento de la misma linterna, obviamente encendida, que cuando tú la vas girando, obviamente las luces ya no se reflejan, o los LEDs ya no se reflejan en el vidrio, y da esa ilusión como que se va difuminando, como que se va apagando. Pero, fíjate que, mira, con esto me han pasado algunas anécdotas, hablando justamente de las charlas que vi en el Teatro Municipal de Viña del Mar, el año 2008 aproximado, yo presenté, y mira lo que hice, el teatro lleno, yo presenté tres videos, donde se veía prácticamente lo mismo, en la noche, con una luz que bajaba en un cerro, que subía, y dije, textual, estos videos, veanlo muy tranquilamente, y se escuchaba a la gente en el teatro que decía, oh, tú podías escuchar, estaba todo oscuro, ya claro, yo estaba dando la charla ahí, y apuntaba con el puntero láser, decía, bueno, este objeto, como pueden ver, esta luminosidad desciende, en un cerro de Alparaíso, para luego alegarse, y perderse en los cielos. Pero eso, lo vamos a ver al final, en el resultado de la investigación. Y proseguí, con el material que tenía dispuesto en la charla. Bueno, llegó el final, llegó el final, y le dije, bueno, aquí están los tres videos, que mostré al principio, y el primer video, es un reflejo. Ay, la gente, pero cómo, el segundo, también es un reflejo. Lo hice también con el puntero láser, uno rojo que tengo acá, y el tercero, también es una ampolleta, que yo la prendí y apagué, para que hiciera la ilusión de pasar detrás de un cable. Oye, te digo, quedó la grande. Ah, no, y el otro, el otro, ahora me recuerdo, era el planeta Venus en movimiento. Mira lo que estoy diciendo, que también está en mi canal de YouTube, en movimiento. Yo puse la cámara fija, y ¿sabéis cómo la hice esa? Yo me acuerdo que estaba barriendo, estaba barriendo el patio, estaba barriendo, y estaba el planeta Venus. De repente lo empiezo a mirar así, y yo empiezo a generar un movimiento, y dije, esto lo puedo hacer con la cámara. Así que fui a tomar la videocámara, y enfoqué el planeta Venus, y lo hice, imagínate, lo hice moverse, que se escondía detrás de una pared. Y eso lo presenté, dije, aquí no hay vidrio por medio, solamente está la cámara y el planeta Venus que se está moviendo. Ya, cuento corto, ya cuando estábamos afuera del teatro municipal, se acerca mucha gente a hacer preguntas, a conversar, y a contar, como dije, sus experiencias. Y en una de esas apareció un joven, un chico, que me dice, oye, te felicito por el video que presentaste. Le dije, ¿cuál? Esa de la esfera que se movía. Ah, sí, ¿te gustó el ejercicio? No, me dijo, no, me dijo, ese es real. Le dije, sí, es real, porque no hay computadora de por medio, planeta Venus. No, 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 me dijo, ese es un Foo Fighter. No, le dije, no, 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 no es un Foo Fighter. Me recuerdo que en ese minuto me estaba acompañando mi hermano, Christian Moya, que en paz descansa, estaba al lado, y lo miraba extrañado, porque obviamente me conocía todos los, digamos, las imágenes de ejercicios que hago. Y este joven tuvo 10 minutos convencido de lo que, claro, de lo que presenté en la real. Y dijo, o sea, al final, dijo, no, para mí, que a ti te están prohibiendo informar al público del fenómeno OVNI. Le dije, oye, nada mal, no es la realidad. Le dije, oye, si eso yo lo presenté para que tuviéramos más cuidado. Ya, ok, se fue la mano y se retiró. Poco convencido de que era un ejercicio audiovisual, básicamente. Entonces, ahí te das cuenta de que a veces la persona está tan insimismada, o con una creencia exacerbada en el tema, de cuando a veces tú le presentas este tipo de imágenes, se choca. Y si le dice, oye, imagínate que yo anuncié que era algo manipulado, con el fin de educar al público. Imagínate las personas que te presentan a ese video y tú le dices, no, esto tiene una explicación prosaica. Poco menos que se te tiran encima y te quieren prácticamente linchar. Por el hecho de que están negando lo que vieron. Obviamente, analizas, te das cuenta de que lo biograbado, fotografiado, es un insecto, un ave, tal cual como lo hemos dicho hasta este minuto. Y ahí te das cuenta que esa misma creencia a veces hace un daño. Todos tenemos la libertad de creer, obviamente. Tú puedes creer en las extraterrestres, ningún problema. En las pirámides que fueron creadas por alienígenas, ningún problema. Tenemos la libertad completa. Pero si queremos realizar una investigación con la finalidad de poder indagar más sobre este fenómeno de los anómalos, o los fenómenos aéreos anómalos, tiene que dejar la creencia de lado, básicamente. O sea, de cierta forma la creencia te crea un prejuicio. Porque de alguna manera te pasas por actos o datos que son muy necesarios para poder realizar una investigación y decir, sí, sabes que efectivamente es algo anómalo o bien algo explicado. Entonces, siempre es necesario ser muy cauteloso con los pies bien puestos sobre la Tierra para tratar de analizar todo ese fenómeno que a veces nos queda como poncho, como bien digo. Es un fenómeno que a veces sobrepasa nuestros conocimientos de la física actual que conocemos. Movimiento de luces anómalas que aparecen al interior de las casas, que se movilizan, se detienen, de diversos tamaños. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por eso te digo, el iniciar este programa también es una aventura. Si no es cierto, hablamos de OVNI, de Lechamundo, pero también la idea es ser una dirección bastante equilibrada. Me gusta mucho tu postura, Marcelo. Y con esto también nosotros aprendemos. Tanto en lo personal, Marcelo, te lo digo súper francamente, como yo creo que las personas que están viendo en este momento el programa, aprendemos a decir, oye, no todo es paranormal o no todo es un OVNI. Tenemos que ver distintos puntos de vista, tenemos que ver distintas cosas como las luces, los reflejos y ese tipo de cosas que hemos ido aprendiendo cada día más acá en Ufolix.